A continuación tenemos este tablero de lavadora de carga superior marca Samsung Puede variar el panel frontal, puede variar la interfaz del usuario No tienen por qué casarse con este modelo de panel Realmente lo que deben ustedes conocer es el tipo de tarjeta Esta tarjeta viene rotulada con el nombre de Poseidon Main Es decir que esta es la tarjeta de potencia, la tarjeta de fuente de este modelo que dice que es Poseidon Nuevamente repito es de la marca Samsung El defecto que tiene es que marca error IE Esperamos unos segundos a que reconozca el error y lo arroje en pantalla El error IE o 1E Se refiere a un problema con el presostato, con el sensor de nivel, con el sensor de presión De presión de aire a través de una manguera Que induce según el nivel del agua una presión de aire en ella Y esa es traducida por medio de una señal eléctrica a la tarjeta de control En este caso el microcontrolador Esa señal es aprovechada por el microcontrolador para saber el nivel de agua en el que se encuentra Bueno Para conocer sobre esta tarjeta tiene un conector Un conector especial Precisamente para el arnés del presostato Ese conector es este conector pequeño En el podemos ver a través del gel La designación de los pines Que dice Water Level Que es el nivel de agua Nos hace mención que es entre el pin 1 y 2 Después en el siguiente pin Tenemos una señal de 5 voltios En el cuarto tierra o GND Ground Y en el siguiente pin Es el de señal de puerta o door Es decir Solamente está usando 2 3 4 5 pines Y este conector tiene 1 2 3 4 5 6 pines Al último pin No se le nota referencia Asociada a él Es decir Tal pareciera que no va conectado Este Esta tarjeta Originalmente Según Mi cliente Según el técnico Lleva un presostato como este Cabe mencionar que Este presostato Es Solamente Alambre Es una bobina Prácticamente Es una bobina Y lleva aquí dentro Dos capacitores Pero realmente este Para que se descomponga Si es un poquito Más difícil Que el otro modelo Que este ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La única diferencia es que Este presostato Además de la bobina Y de los capacitores Que aquí vemos Contiene electrónica Es decir Contiene un circuito electrónico Por lo tanto La alimentación Para este presostato No es igual Que para este presostato Incluso las terminales Y el conector El tipo de conector cambia Este conector Los pines Son Agusados Son Agudos Son Pines En Forma de punta Y este Tiene sus terminales Aplanadas Y además Cuenta con una Perforación En el extremo De cada uno de los pines Es decir Los pines son anchos Y estos pines Son agusados Otra diferencia Es que Prácticamente Un modelo Trabaja para un modelo De tarjeta Que contiene Esta electrónica Integrada En la tarjeta Y esta Y este presostato Funciona En modelos Con tarjeta Que esta electrónica No la tienen incorporada En la tarjeta La tienen aquí De acuerdo Ahora bien Nosotros vemos En el conector 5 voltios En una terminal GND Y en otra que dice Water Level Water Level es Las siglas Que comúnmente Nosotros vamos a ver Es WL Nosotros Este presostato Electrónico Lo tenemos ya Marcado Y El pin Superior Viéndolo de esta forma Viéndolo así Inclusive ya Le soldamos Estos Dupont Estos cables Puesto Puesto que los pines Hembras son delgados Y pueden funcionar En peinetas O conectores Como este Que son Los tipos Más modernos Que usa Samsung En sus conexiones Los modelos Los modelos antiguos Eran unos conectores Más anchos Incluso más grandes Que estos Que son De salida de voltaje DCA Eran más grandes Por lo tanto He decidido Colocar estos Dupont Porque se me facilita La conexión El primer conector El primer pin Viéndolo de esta forma Corresponde A GND Es decir Va a ir En la terminal GND El siguiente pin Es WL O Water Level El cual Irá En WL Y 5V Son 5V Y van A la terminal De 5V Técnicamente Y En teoría Esto Debe funcionar Sin mayor problema El presotato Tiene que estar En esta posición Completamente Horizontal Horizontal En El equipo Y obviamente Eso no debe vibrar Entonces Técnicamente Esto pertenece O pertenecería A un modelo Como este Sin embargo Mi cliente Dice que este modelo Viene de fábrica Con este presotato Lo que me hace indicar Que Esta tarjeta Contiene La electrónica Muy similar A esta Integrada En tarjeta Ahora bien Este tipo De conexión Como va integrado A este tipo De conector Cuál terminal Es Para voltaje Cuál es Terminal De referencia Vamos a Determinar aquí Dos cosas Una Si no me hubiesen Traído un presostato O el presostato Original Yo hubiese Asumido Que este Es el presostato Legítimo Para un modelo Como el que tenemos Aquí en mesa Por lo tanto Yo en lo particular Conectaría Este presostato Porque ya vi Las terminales Como es que Están designadas Y Básicamente Yo colocaría Mi presostato De esta forma Pueden ustedes Ver aquí el acercamiento Como es que Realice esta conexión Pueden ustedes Ver que Este cable rojo Es 5B Y Lo conecte En 5B Pueden ustedes Ver que el cable WL Es el verde Y lo conecte En una de las dos opciones Que vienen aquí Como WL Water Level Lo conecte Primeramente En el Terminal derecho Y La terminal blanca El cable blanco GND Pues básicamente Va a GND Yo en lo particular Esto Lo haría En el banco de prueba Y diría Aquí Esta conexión Es correcta Ya para probar Mi tarjeta electrónica Ahora La alimentación eléctrica Como Pruebo Mi alimentación eléctrica En banco En este conector Que ustedes ven aquí Pueden ver A través del gel Como dice AC1 AC2 Y la otra terminal La tercer terminal Se repite AC2 Es decir Que estas terminales La 2 Y la 3 Son la misma Pero bueno Como dices Que la misma Si La misma Pero Es conmutada A través de este relay Esto quiere decir Que si este relay No cierra circuito No hay continuidad En ellas dos Una terminal Es alimentación Y la otra Es el común Para el resto De los componentes En la tarjeta electrónica Perdón En la lavadora Como es decir Motor Como es decir Bomba Etc Electroválvulas Por lo tanto Este es una Terminal de protección Que si el relevador No cierra circuito No saldrá voltaje A través del pin 3 Lo que Nos hace Luego Lo que nos indica Aquí es que Básicamente Para que esta tarjeta Encienda Debemos colocar Solo Los cables de alimentación En AC1 Y En AC2 Pin 1 y pin 2 El pin 3 queda libre En este momento Queda libre Porque vuelvo a repetir El pin 3 Es de Es el común De motor Válvulas Bomba de agua De acuerdo Y hace conmutación Con el pin 2 A través de Mi Relevador Pero bueno Habiendo dicho esto Y colocando Nuestro Presostato De forma horizontal Colocamos O energizamos Nuestra tarjeta electrónica Y la Encendemos Vamos a esperar Unos cuantos segundos A que registre La presencia Del presostato Si no la registra Nos manda Este error Bueno Aquí si ya tenemos Un problema Pero bueno Tenemos otra opción Recuerdan que les dije Que aquí En el pin Water Level Trae dos terminales Pues bueno Cambiemos de terminal Y pasemoslo Al lado izquierdo Si Allí Al pin Izquierdo Y vamos a realizar Exactamente La misma prueba Colocamos Nuestro presostato De forma horizontal Apagamos Apagamos Nuestro equipo Y volvemos A encender Esperamos A que no arroje Error Durante los primeros Segundos Después de haber encendido Nuestro equipo Y nos manda error Y E Debido a que no tenemos El arnés De conexiones Y A sabiendas Que este modelo Cuenta con Verdaderamente Un error Ya en la conectividad Con el presostato Las primeras pruebas Que debemos realizar Es que cuando menos Tengamos Alimentación De 5 voltios Antes de Intervenir Mi tarjeta electrónica Colocamos Nuestro multímetro En voltios Corriente continua Y vamos a medir Voltaje En los pines GND Y 5B Con la tarjeta Energizada Evidentemente Y si es posible Encendida Prendamosla Aunque nos arroje error Y midamos Ese voltaje Si es que está presente En GND Y 5B Es el pin número 3 Y el pin número 4 Tenemos voltaje De 4,9 Voltios Voltaje si hay Introducimos La señal A través de Water Level Pero no lo registro La tarjeta electrónica No lo registro El microcontrolador Tendremos que destapar Esta parte Debajo de la tarjeta electrónica Para revisar Si Si Existe algún problema Entre Water Level Y el microcontrolador Que no esté recibiendo La señal La señal Del Presostato De acuerdo Pues bueno Ya comenzamos nuevamente Con la gama de videos Más extensos Y un poco más explicado Debido a A varios comentarios Que me dicen Que por favor vuelva A hacer videos Más explicados Aunque Habrá Personas Completamente Capacitadas Capaces Completamente expertas En el tema Que les aburra estos videos Pero bueno Estos videos Van dirigidos Para Todas aquellas personas Como su servidor Que queremos aprender Vamos a destapar Esta tarjeta electrónica En esta sección La sección Del presostato O del conector Del presostato Y del microcontrolador Como sé que aquí abajo Está el microcontrolador Bueno Una pista Que ustedes pueden seguir Si está el microcontrolador Aquí Es esto El cristal Este Encapsulado Azul Es un cristal Resonador Este Por Lógica Y Por Eh Características No debe de estar Instalado Lejos De El microcontrolador Debe estar adyacente Por lo tanto Yo pudiera A augurar Y asegurar Que el microcontrolador Está aquí abajo Por lo tanto Vamos a tener cuidado Al abrir De esta parte Hasta acá Para no averiarlo El microcontrolador Está Colocado Debajo de la tarjeta electrónica Es un Microcontrolador En formato SMD De montaje superficial Obviamente Entonces Para poder accesar Vamos a cortar Con sumo cuidado Este Housing De plástico Y acceder a él De la manera Más segura Conozcamos nuestra Tarjeta electrónica Esta es Mi tarjeta electrónica Y esta es La tarjeta Interfaz 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 usuario Conózcanla Si es que Anteriormente No la habían visto Ustedes Pero Es una versión Vaya Que si es antigua 21 de diciembre 2016 Más dos años Que salió al mercado Póngale 2008 Básicamente Ya tiene Cerca de ocho años En el mercado Podemos ver aquí La matrícula Dice Poseidon Sub Y la de acá Dice Poseidon Main Vamos a abrir la tarjeta electrónica Y continuamos Una corriente de 150 voltios trifásico a 275 Trifásico Aquí estamos con mi amigo Os mando un saludo Pues bien si ya la hemos cortado Quitamos esta Este corte Y En efecto Esta tarjeta cuenta con Un circuito Destinado Para Convertir A una frecuencia Que es de 26 Kilohertz Cuando el presostato está En O sin presión de aire Más que la ambiental Generar Generar a través De este circuito Dicha frecuencia Para ser introducida El microcontrolador El microcontrolador Va a detectar Esa frecuencia A través de su Pin número 52 El nivel de agua Ahora Cuando el presostato detecta Una presión La frecuencia La frecuencia Cambia Y esa frecuencia Es detectable Nuevamente Por el microcontrolador Si esa frecuencia No está dentro De los parámetros De 26 Kilohertz Cuando La tina está vacía O no tiene agua Y 20 Kilohertz Cuando el presostato Está Completamente Presurizado Si esa frecuencia No se encuentra De esos rangos Nos arroja el error IE Ahora Aquí para Hacer Una prueba De saber Si este elemento Este circuito Que es el Que se trata De convertir Dicha señal Del presostato Inductivo A una frecuencia Para el microcontrolador Para saber Si este sirve Necesitamos Primeramente Saber que se esté Polarizando Con un voltaje De 5 voltios En dos terminales De este circuito Debemos medir Dicha tensión eléctrica Vamos a verlo En un En un plano En un En un esquema Que hemos elaborado Para ustedes Este es el esquema De esta tarjeta Nosotros detectamos En esta placa electrónica Un conector De 6 pines Como ya lo habíamos mencionado Dos Designados A water level Que es el pin 1 Y el pin 2 El pin 3 Que lleva 5 voltios Pin 4 Que lleva tierra Y pin 5 Que es la señal En la puerta Pin 6 Es NCO No conectado Va Sin conexión Este pin Como solamente Nos incumbe La parte del sensor De presión De agua La sección De puerta No está O no tenemos Alguna representación En ley Audodiagrama Aquí tenemos Nuestro circuito protagonista Usualmente Los fabricantes De equipos De lavado En tarjetas electrónicas Ya sea Samsung Ya sea LG Ya sea Whirlpool En algunos modelos Utilizan Un circuito llamado CD4069 En diferentes versiones Puede ser SMD O puede ser montaje DIN En este caso Tenemos un montaje SMD Los pines están designados Del 1 al 7 Y En un lado Y del otro lado Del 8 al 14 Este circuito Vuelvo a repetir Es el que me Traduce La señal De mi Inductancia De mi Presostato Y la convierte En una frecuencia Esa frecuencia La introduce Al pin 52 De mi Microcontrolador En el pin número 52 Lógico Tiene una resistencia De protección Que es la R24 De un K Si esta resistencia Se abre Definitivamente La frecuencia De salida Del convertidor No entrará Al microcontrolador Estamos de acuerdo Pues bueno Como primera prueba Revisamos esta resistencia Y es correcta Ahora nos resta Revisar La polarización Entre 7 Y 14 El pin 14 Es el pin De 5 voltios Eso quiere decir Que la tarjeta electrónica Aquí Hay una conexión Que va Alimentación VCC 5 voltios De acuerdo Entonces Aquí se esta introduciendo Un voltaje De 5 voltios Esos 5 voltios Van a la peineta Al conector Y a El circuito CD4069 Para alimentarlo La otra terminal Tierra Que es 7 Es la misma Terminal GND Que tenemos En el conector Y Evidentemente También va Acoplada A tierra Esos pines Son de alimentación 5 voltios Para el conector Y el presostato Para afuera Y de este lado Tenemos para alimentación Interna Es decir Vamos a medir entonces Entre el pin 14 Y el pin 7 Que tengamos 5 voltios Bueno Para No hacer Más prolongado Este video Este voltaje Lo he corroborado Y es correcto Tenemos ya 5 voltios Aquí La siguiente prueba Que vamos a realizar Bueno Ya sabemos Que tiene su alimentación De 5 voltios Por lo tanto Este circuito Si se esta Si se esta Polarizando La siguiente prueba Que vamos a realizar Es que vamos a romper El circuito Del pin 8 Al pin 52 Para introducir En este Pin La frecuencia De los 26 Kilohertz Recuerden En 0 Vamos a tener 26 Kilohertz Y Al 100% Bueno yo le pongo La S Vamos a tener 20 Kilohertz Fuera de estos rangos Fuera de estos rangos Fuera de estos rangos Nos mandará El error IE Ahora Donde vamos a romper El circuito Lo podríamos romper Directamente aquí Si Es posible Pero Yo le recomiendo Hacerlo Entre la resistencia De protección Y el pin número 8 Es decir Vamos a abrir Aquí Vamos a abrir El circuito aquí ¿Cómo lo vamos a abrir? Bien Si la tarjeta Nos permite Hacer un corte En la arteria Y Después Introducir la señal Acá Para que se dirija Al microcontrolador Y evitar Que la señal Que entremos O que metamos aquí Se dirija Al circuito Es decir Que regrese a él Para eso Vamos a abrir Nuestra tarjeta Afortunadamente Nuestra placa electrónica Tiene un pin Designado como Pin número Perdón Un Un jumper Un Jota Ese jumper Está colocado Aquí Ustedes lo pueden ver acá Y Abajo dice Jota 1 Ya no lo pueden apreciar Porque como rompí el gel Para sacar el jumper No se aprecia Y Una vez abierto El circuito Vean ustedes Aquí abajo El Jumper Me daba comunicación Entre el pin 8 Y El microcontrolador En el pin 52 Abrí Ese circuito Y dejé la resistencia Activa Bueno No la moví La resistencia aquí está La resistencia de un K De acuerdo Entonces abrí el circuito Entre el pin 8 Y La resistencia Este pin 8 Cae aquí Hacia el jumper Acá Y aquí Viajaba Y llegaba la resistencia aquí Después pasando la resistencia Llegaba Al Al pin 52 Del microcontrolador Entonces He abierto acá Como quité El jumper Y En el pin Que va A la resistencia Con el pad Que va a la resistencia He colocado El cable Un cable ¿Para qué? Para en él Introducir Una frecuencia De 50 Perdón Una frecuencia De 26 kHz Aquí vamos a meter Una frecuencia De 26 Este pin Debemos de tener mucho cuidado Porque aquí Ya tenemos Un punto Del microcontrolador Si este pin Accidentalmente Lo Hace contacto Con una parte energizada En la placa electrónica Nos Vamos a Llevar la tarjeta Electrónica La vamos a variar Definitivamente Entonces Vamos a conectar Solamente de mi presostato Que este me va a generar 26 kHz GND Y 5B Es decir Cable blanco En GND Que es No conectado Puerta GND 5B 5B Allí Y El cable WL O salida Lo vamos a introducir Al microcontrolador De acuerdo Ahora aquí Vamos a alejarnos Un poquito Para observar bien La operación Ya habiendo colocado Esa conexión Fácilmente Nosotros Ahora Lo que vamos a hacer Es energizar Nuestra placa electrónica Con nuestros cables En AC1 Y En AC2 Así Vuelvo a repetir Hay que tener cuidado Con este cable Este cable Es del microcontrolador Si llega a hacer contacto Con alguna parte energizada Probablemente Dañemos Permanentemente Nuestro Nuestro Microcontrolador Muy bien Sin más Vamos a conectar Nuestra placa electrónica Y la energizamos La prendemos Vamos a esperar Unos Cuantos segundos Para Saber Si nos arrojara El error O no nos arrojara El error Al parecer Ya ha pasado El suficiente tiempo En lo que estamos Aquí platicando Y no No ha arrojado Dicho error Ahora Me dará Permiso Me dará Este Start Poder dar Start Como lo podemos averiguar Fácilmente Con nuestros caimanes Recuerden que Con nuestros focos Perdón Recuerden que La parte De conmutación O el común En este caso Yo tengo un punto común Que es Este Que es el Que comparte a los dos focos Y Ya de este lado Tenemos foco izquierdo Y foco derecho Este es el común Vamos a conectarlo Aquí Que es del relay Del relevador Y Estos dos terminales Las vamos a colocar Una Para el motor Giro izquierdo Y otra Para el motor Giro derecho Y eso es todo Solamente Vamos a dar Inicio Con el botón Y Vemos Que nuestros focos Hagan los cambios Izquierda Y derecha Posterior a esto Nos dará un resultado La tarjeta electrónica De cuánto tiempo Durará El ciclo De lavado En estos momentos Nosotros ya tenemos O ya tenemos la certeza De que ese circuito Está averiado Y debemos reemplazarlo O bien Colocar un Presostato De este tipo A la tarjeta electrónica Y solamente Sacar Esta terminal No me parece Tan viable Porque mi técnico Bueno, mi cliente Tendría que comprar Un presostato Nuevo Y hacer una Reconfiguración En su arnés Lo más común O lo más fácil Para él Y no tanto para mí Es reemplazar Ese circuito O bien Adaptar Otro circuito Aunque sea de otro formato Pero que cumpla Con las funciones Entonces Ahí ya determinamos Que eso Es La raíz De nuestros problemas Vamos a analizar Que es lo que vamos a hacer Y dependiendo De La Fiabilidad Y Que Quede bien Este trabajo Haríamos una adaptación O bien Conseguimos ese circuito En formato SMD Para reemplazarlo De acuerdo Pues bueno Vamos Para allá Muy bien Aquí tenemos Nuestro circuito Protagonista Nos dice La Descripción General Que es un circuito Inversor El CD4069 Consiste En seis circuitos Inversores El cual está fabricado Con Tecnología CMOS Algunas de las características Y es importante Ver Que este circuito Se alimenta con voltajes Desde 3 Hasta Los 15 voltios La descripción Detallada De este circuito La vamos a encontrar Directamente En la hoja De datos Técnica O el Datasheet De el componente Si nosotros Nos vamos A los pines A la asignación De pines Podemos ver aquí Claramente Que el pin 14 Nos hace Referencia A que este pin Es el pin Para alimentación O terminal positiva Y la terminal 7 Que es BSS Es la terminal Negativa Tal cual Como nosotros Cogimos En el esquema Hecho por nosotros Y vimos que Esas dos terminales Eran las de alimentación Aunado a ello Nuestro circuito Nos dice Que el pin 8 Lo está utilizando El fabricante Como salida Y bueno Aquí realmente En el circuito Podemos ver que Si corresponde A una salida A una salida El esquema Que nosotros aquí Estamos viendo Nos dice Que esta asignación De pines Es para el formato ZOIC Y para el formato DIP ZOI Significa Small Outline Integrated circuit Básicamente Nos está diciendo Que Esta descripción O esta asignación De pines Que nosotros vemos Aquí En este circuito Es Para Tanto Para DIP Que son Los circuitos De pines Largos Los que atraviesan El PCB O bien Para formato SMD La asignación De pines Es la misma Por lo tanto Podemos adaptar En este circuito Tanto Un formato SMD Como Un formato DIP Toda la característica De este circuito La vemos En este En esta hoja de datos Por eso es bien importante Que cada que Tengamos Un circuito Que no conozcamos Es importante Descargar esta hoja El fabricante Las coloca De manera gratuita En La base de datos PDF En internet Y podemos encontrarla Fácilmente Este es el formato SOIC Es de montaje De superficie Más aquí Adelante Podemos Encontrar Sus dimensiones Y Donde comienza El Conteo de pines Es justo En la marca De nuestro circuito En esta Pequeña Serigrafía Que le coloca El fabricante Para indicar Donde comienza El conteo de pines Y esta configuración Es la misma Para Los Formatos DIP Que es Como El que estamos viendo A continuación Incluso Las dimensiones Las dimensiones De pines Entre pines El ancho de pines El alto de pines Del circuito Entonces la información Si es importante Si van a fabricar Un Un PCB Para darle las dimensiones De los holes Pero en estos casos Solamente lo que nos importaba Era saber Que la configuración Tanto para SMD Para formato SMD Como para formato DIP Sea la misma Y eso es Muy Muy bueno saberlo Para poder hacer Una adaptación En tarjeta Vamos Para allá Vamos a colocar Este circuito Este es Formato DIP Es un circuito Robusto Es un circuito Más grande El que Hemos retirado Es evidentemente Más pequeño Es muy compacto De hecho Ya lo retiramos Ya no está Aquí Ya está Por acá En la mesa Lo hemos extraviado Ya no está Desapareció Por ahí debe andar Ahora Muy bien Vamos a adaptar Este circuito Es conveniente Que no lo Manipulemos Con las manos Desnudas Yo Lo compre Así El Proveedor Hizo Amablemente Cubrió este Componente Con papel aluminio Debido a la tecnología Hacemos Este circuito Es delicado Y Vulnerable A las Descargas Electroestáticas Que Nosotros Podamos Inducir En el En el componente Por lo tanto Yo recomiendo Conseguir una base En esta base Vamos a hacer Todas las manipulaciones Conexiones Etcétera Y Al último Solamente Colocaremos El circuito Esto tiene Dos ventajas Una como ya lo dije No exponemos Al circuito A averías Por manipulación Y Lo otro La siguiente Ventaja Que tiene Es que si se nos llegara Nuevamente A averiar Este componente Es tan solo Comprarlo Es totalmente Económico Retirar El El dañado Y colocar el nuevo Ya eso es todo Ahora El dilema Donde lo colocaré Pues Yo tenía Pensado En Colocarlo En una parte Donde no Resultara Tan Ay Tan complicado Pero Viendo la situación Yo creo que Lo Lo colocaré No se Por aquí tal vez Allí lo pienso Colocar Hay un espacio Libre Y están cerca De las conexiones De El antiguo circuito Que es por debajo Para ello Obviamente Quitare el jumper Como ya Lo mencioné Lo quité Y aquí lo vamos a colocar Allí será su Su posición final El procedimiento El procedimiento El procedimiento Va a ser un poco Un poco Vaya Artesanal Ja Déjenme Pensar Como lo voy a acomodar Y pues Ya en el El transcurso Del desarrollo Les iré Pasando Imágenes O Un video final De Cómo quedará Y sirve que les da Una idea a ustedes Si se llegarán a topar Con un problema Parecido Y hacer una Una adaptación De acuerdo Bueno Vamos Para allá Si es como lo vamos a colocar Bueno Según el esquema Vámonos al esquema Tenemos este esquema Que nosotros elaboramos Y pues nada Los pines que vamos a utilizar Son los Enmarcados En color Negro Ocupamos Seis pines Por lo tanto serán Seis cables Ocuparemos El pin siete Ocho Nueve Diez Doce Trece Y catorce Podemos observar Aquí claramente Que el pin nueve El pin diez Y el pin doce Son uno solo Es decir Están puenteados Por ello Y por esa razón Nosotros En el En la base En esta base En esta pequeña base Hemos hecho ese puente Como allí Se nos atraviesa El pin once Pues lo único Que hicimos fue Retirarlo Lo sacamos Para que no tuviera ningún problema Y de él Y de él Y de ese puente Hemos sacado Un cable De acuerdo Pin tres Y pin catorce Son dos cables Aparte Pin doce Perdón Pin trece Y pin catorce Son dos cables Este es el pin de los puentes Doce Diez y nueve Este es el pin número ocho Y aquí abajo Tenemos el pin número siete Los demás No se ocupan Están sobrando Ahora como lo vamos a Acomodar En el En nuestra tarjeta electrónica Bueno y aquí ya le hicimos una Un corte Un corte al gel Porque allí es donde vamos a ahogar Nuestro Nuestra base Y posterior a ello lo vamos a recubrir con El silicón que siempre hemos manejado Que les hemos recomendado ya en otros videos Bueno vamos a hacerlo Y enseguida Lo Lo documentamos Muy bien Ya instalado Ahora si vamos a probar Esta placa electrónica con un presostato De solo bobina Prácticamente este presostato Este es mio Este lo tengo adaptado con cables dupont Precisamente para conectores de este tipo Este es un tip Ya saben Eh Pueden ustedes Hacer este tipo de arreglo Para tenerlo en Su banco de trabajo Este presostato es igual al que el cliente me trajo Es lo mismo Es una sola bobina Y dos capacitores Entonces vamos a utilizar Este Presostato Presostato Que ya tenemos Este instalado Eh Preparado Y bueno Ya nada Vamos a conectar nuestra placa electrónica Y encendemos Vamos a esperar unos cuantos segundos A que Haga el barrido general del sistema Y trate de reconocer Los componentes conectados Y que no detecte Un error en el presostato Al parecer ya transcurrió cierto tiempo Vamos a conectar nuestros Nuestros focos Para Simular el trabajo de El motor El motor eléctrico El motor principal Motor de lavado Vamos a colocarlo como Previamente lo habíamos manifestado De la siguiente manera Y solo resta dar inicio Y comprobar realmente en los focos Que haga el cambio Aquí ya de inicio Y vamos a ver ahí los focos Izquierda Derecha Izquierda Derecha Hará O nos dará El tiempo remanente Que son 50 minutos Para un ciclo de lavado fingido Como el que acabamos de simular Y nada Pues ya vieron Si resulta Si es viable Si funciona Ahora vamos a medir Con ayuda de nuestro Osciloscopio La frecuencia De salida De mi presostato Para ello vamos a colocar En terminal tierra Terminal GND Nuestro osciloscopio Y en la terminal 8 De nuestro CD 4069 4069 La punta De medición Vamos a hacerlo Voy a conectarlo En estos momentos Bueno Vean aquí Aquí va la conexión Ahí está Ahora vamos a A ver el osciloscopio Ahí vemos Tenemos una lectura De ¿Cuánto? 26.35 Kilohertz ¿De acuerdo? Voy a desconectar Con eso Comprobamos Nosotros Que La placa electrónica Ha quedado resuelta Vamos a ver Vamos a ver Algunos detalles Que Hacen falta Bueno Aquí esto Ya quedó Solo resta Pegar La base Al PCB ¿Cómo? Con pegamento De Contacto Rápido Pegamento Instantáneo Y posterior Cubrir Esta zona Con Silicón El silicón Que nosotros Manejamos Voy a meter Aquí un gol A estas tiendas Que empiezan Con P El Silicón es un Silicón líquido Aquí viene como Silicón líquido Este silicón Realmente Me ha sido Muy útil ¿Por qué? Porque fácilmente Relleno Todas las zonas Del gel Que nosotros Hayamos Retirado Y cubrimos Con este silicón Tienen Es que No degrada Los materiales Como lo hace Otro tipo De silicón Como Los que utilizan Para pegar Vidrio O los de alta Temperatura Que se utiliza En talleres Automotrices No No necesariamente Tiene que ser De alta temperatura No necesariamente Tiene que ser Un silicón Para pegar Vidrios Este silicón De mercería Que es Para manualidades Es excelente Es excelente Para sellar Las Las partes faltantes De gel Que nosotros Cortamos Funciona Perfectamente ¿Tarda en secar? Así Si Si Tarda en secar Aproximadamente Unas 8 a 10 horas Posterior a ello Ya una vez Que se seque Puede uno Retirar incluso El silicón Para hacer Una nueva O una futura reparación Funciona Perfectamente ¿De acuerdo? Pues bueno Voy a enseñarles Aquí un pequeño Detalle Que me salió Al final De haber hecho Ya todo El arreglo ¿De acuerdo? Pausamos Y cancelamos Bueno Apagamos Ya apagado Vamos a desconectar Todo Ahorita les enseño Como conectar Este presostato Y como conectar El otro ¿Saben qué? De una vez Lo vamos a hacer El otro presostato Que puede ser colocado En esta tarjeta electrónica Es de la siguiente forma Como ya lo habíamos manifestado GND 5V Y WL En WL Así Y Conectamos Prendemos Damos inicio Y Trabajar a izquierda A derecha Izquierda A derecha Y ya Nos da el tiempo remanente Que es nuevamente De 50 minutos Y no se nos alarma ¿Por qué? Porque se está generando La frecuencia A través de este Presostato Y estamos introduciéndola De forma directa No hay ningún problema O sea, pueden funcionar Ambos presostatos ¿La conexión sería distinta? Sí, sería distinta Para prueba en banco Al inicio del video Hicimos la prueba con él Y no nos funcionó ¿De acuerdo? Bueno, voy a enseñarles La manera en conectar Cómo probar con esos dos presostatos En tarjetas electrónicas De este tipo Y Un detalle Que les digo Que se me pasó De largo Y hasta que hice los arreglos Me di cuenta Cómo estaba La configuración Bueno, vamos a desconectar esto El arreglo que nosotros quedamos O que dejamos aquí Y que hicimos Quedó de la siguiente manera Sí, yo sé Es mejor conseguir El circuito original Vean Un puente entre el pin 11 Y el pin 13 Así Ahorita les explico Y por la parte de abajo Quedaron Las conexiones Aquí este pulpo Que les Que hice Corresponde a las conexiones De el antiguo circuito Yo sé que es conveniente Conseguir el circuito original El circuito original Es... Pues no sé Qué tan complicado Fácil sea De conseguir La verdad es que Este tipo de componentes Sí se averían Pero no tan con la frecuencia Como para abastecerse De estos componentes Demasiado ¿No? Y tratar de conseguirlos Es este pequeñino Ya lo encontré Por ahí andaba Escondiéndose Sí Lo podríamos conseguir Y reemplazar No hay ningún problema Y el arreglo que hice Tal vez a muchos No les agrade A muchos no les va a gustar Pero es funcional Y si ustedes realizan Su trabajo Lo mejor posible Y tratar de evitar Que esto quedara Mal colocado Y garantiza un buen trabajo Garantiza un trabajo Que va a funcionar Por largo tiempo Ahora sí Vamos al detalle Teníamos nosotros El esquema Este Este es el esquema final Es lo que ustedes Van a utilizar Pero algo importante Este pin Lamentablemente Yo se lo retiré Asumiendo Que no llevaba conexión Pero al revisar Las pistas Debajo En PCB Me di cuenta Que Entre el pin 13 Y el pin 11 Debe Estar Conectado Por lo tanto Entre el pin 13 y el pin 11 Vamos a hacer nosotros Un puente Que es el puente Que nos hace falta El que le colocamos Por fuera Entre el pin 11 y el pin 13 Vamos a realizar Un puente Una conexión Esta es importante Señores No se les vaya a olvidar En el esquema No está Colocado Y por eso es importante Que Recapitulemos Y hagamos Esa Esa debida Corrección Ahora Si Como vamos a conectar Los presostatos En este tipo de conectores Tenemos un presostato Que es con electrónica Y un presostato Que es Sin electrónica Es una sola bobina Vamos a colocar aquí Un presostato Y aquí el otro Vamos a colocar primero El electrónico El electrónico Tiene tres terminales Agusadas En forma de aguja Pues Filosas Puntiagudas Como les quieran mencionar Que es este Nosotros viéndolo De esta forma Tenemos que Es G N D El en medio Es W L Y el último Es Cinco Voltios Por aquí vamos a dibujarle El La toma De aire De acuerdo Aquí vamos a dibujarle su Toma Su toma de aire Parece un símbolo Ahí obsceno Pero no De acuerdo Ahora El otro Es Una simple bobina Tenemos un presostato Vamos a verlo De la misma forma Así Y aquí tenemos Su toma de aire Y tres terminales Pero no En forma de aguja Sino Más Como redondas Amelladas Estas conexiones Como las vamos a realizar Aquí Y estas Como las vamos a realizar Acá Este no hay ningún problema señores GND Con GND 5B Con 5B WL Esta La vamos a conectar Al pin Número 1 Recuerden Recuerden Porque Water Level Usa 2 El pin 1 y el pin 2 De acuerdo Pin 3 Pin 4 Pin 5 Y pin 6 Entonces GND GND Entonces va al pin Número 4 WL Va a ir al pin Número 1 Que es Water Level Entonces pin 1 Y 5B 5B Pin 3 Va al pin 3 Este Fácil El en medio Va a GND Va a Izquierda Es WL Derecha Es WL GND A GND Pin 4 WL Ya sea Pin 1 o Pin 2 Vamos a poner Pin 1 Y WL Y WL Del lado derecho Al pin 2 Esto Es opcional Puede ser aquí pin 2 Y obviamente aquí pin 1 No importa Pero en el medio si Tiene que ser GND Y esta es la conexión Este de aquí es el presostato De bobina Bobina Vamos a ponerla completa Bobina Y este de aquí es presostato Electrónico Hecho Espero que no haya duda Cómo probar con uno Cómo probar con otro Y esto Es Para Samsung La tarjeta se llama Poseidon De acuerdo Vamos a poner por aquí la fecha Estamos a Mes de agosto 2019 De acuerdo Y esa es La manera en la que nosotros Vamos a corregir este defecto Vamos a hacer pruebas Con este O con este En una placa electrónica De la marca Samsung Modelo Poseidon Pues bueno Ya nada más les agrego las fotos De cómo queda Ahogado en el gel Y eso sería todo Si les gustó este video Lo único que les pido es Su like Aunado a ello les quiero pedir Que compartan Y lo mejor de todo Lo que a este canal ayuda Es que se suscriban Se suscriban y activen Activen las notificaciones Y de esa forma Les llegará Cada vez que nosotros Subamos un nuevo material Un nuevo video Puedan ustedes Estar al tanto Y poder verlo De acuerdo Pues bueno Yo me despido Chao Un nuevo video Un nuevo video Un nuevo video Un nuevo video